¡Suscríbete al canal! Estoy muy agradecido con ustedes Así que por eso, por ese video Que tuvo 8 visitas, les traigo La segunda parte Bueno, nos vemos allá Bueno, ahora estamos aquí Dice que esta semilla Se llama casa de bruja Y bueno, obviamente que vamos a salir En un pantano donde hay casa de bruja La semilla ciertamente es Es 1, 6, 6 7, 10 8, 1, 1 2 Vamos a crear el mundo A ver si es verdad Esa semilla si salga un pantano Ok Ok, un pantano Dice que por aquí va a tener la casa de bruja Vamos a buscar Acá está Son dos además Confirmado Sí ¿Qué es esto? Ah, sí Pues tengo que agarrarlo Ay, ¿cómo no es? ¿Cómo la agarró? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!